Y le asomó la cara y dispararon dos tipos. Salen dos tipos de la casa de mi hermana. Entonces mi hermano me dijo, si anda a verle tu hermana, dice que... No, dice, puede haber algo raro, dice, sentí unos golpes. Entonces me voy a verla, me encuentro con la puerta abierta, la llamé, la llamé, la llamé, y no contestó. Estaba todo tirado, maceta, todo lo que en vez de que se encuentran detenidos los tres tipos. Nada, tres, dice que... Son tal cual como yo les expliqué, como andaban vestidos, que están del 80% positivos, están en la habitación. Tapada, atada, de los dos pies, una larga que tenía atada en el cobase. No hay solución, porque le tocaron acá, le tocaron por acá. Le van pegó con una mujer, con un palo, no sé. Podía ser que el tipo la seguía molestando, que venía, la había tomado, así. Y le decía, que no volía con él, que la hubo un rumbo y iba a tomar. Yo si hablo, hablaría sobre el tema del tipo que la estaba molestando. Entre las 7 y las 8 de la mañana, se recibe a través del 101, una llamada al adaptando donde, en el lugar que estamos situados, había una persona tirada en su domicilio, en el suelo, que aparentemente no tenía signos vitales. De una señora mayor de edad, de aproximadamente 58 años de edad, que sería la propietaria del inmueble, la cual se encontraba atendida en el suelo. Se están realizando todas las pericias, acaba de trabajar policía judicial, estamos esperando los informes de policía judicial. Por ahora son todas hipótesis de trabajo las que se están realizando para llegar a determinar lo que pasó.